Tres temas centrales que se plantearon desde el Ministerio de Justicia y Seguridad en el mes de diciembre apenas asumimos, solicitamos una información detallada porque siempre nosotros hemos hablado que en la justicia había niveles de ineficiencia y que era cara, pedimos información en aquel momento sobre el resultado, funcionamiento, fuero por fuero, que no recibimos la información esa y hoy los señores integrantes de la Corte se comprometieron al día lunes brindarla, el día lunes brindarnos esa información. También se nos planteó vinculado a cuestiones presupuestarias a lo que quedó demostrado según toda la documentación que nuestro Ministro de Economía acompañó, que hemos cumplido en un 107% el presupuesto que tenían, habiendo utilizado el mismo y ejecutado el mismo en el primer semestre, momento en que, por ejemplo, la provincia está viviendo un proceso de profundo ajuste, como a ustedes les consta, como lo hemos hablado siempre, y cuando desde el mismo gobierno teníamos grandes restricciones en materia de obra pública y ejecución de obra pública, evidentemente creo que hubo una falta de cálculo y lo llevó a ejecutar de manera vertiginosa todo su presupuesto, así que más que acreditado que la provincia, el gobierno provincial, el ejecutivo, ha cumplido en su totalidad. Y en lo vinculado a los cargos que se nos planteó, claramente también pusimos en claros, sobre oscuros, la realidad del país, la realidad del país que significó para Santa Fe un profundo ajuste de pérdida de 18, 20% de los recursos reales, y que motivó que en nuestro gobierno, en el Poder Ejecutivo, hubiera, por ejemplo, más de 2.000 cargos menos, producto de algunos que fueron hechos fuera de la ley durante el último semestre y que se generaron, que quedaron de baja, también se han dado de baja innumerables subrogancias, a lo que explicamos cuáles son las situaciones económicas del contexto en el que nos toca gobernar, que fue entendido y después de esto fue entendido por los integrantes, el Presidente y los demás representantes de la Corte, evacuadas sus dudas y tomaron el compromiso de enviarnos la información que nos deben en cuanto al cubrimiento de vacantes, también se expuso sobre la misma, renovando la información que ya tenían de que hace más de 40 días que los concursos están en marcha para cubrir tanto fiscales, defensores, jueces penales, camaristas y jueces del fuero no penal como civil, comercial, laboral y de familia en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.